¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Acá estoy, en la orilla del Cosquín, disfrutando esta paz, esta belleza de la naturaleza, como es el río Cosquín a mis espaldas. Y les voy a dejar un poema de Rafael Amor. Sueños e insomnios. Este libro me lo prestó mi amigo Oscar Benítez, allá en Lagopuelo, en el Bolsón. No es lo mismo, se llama esta creación espectacular de Rafael Amor. Pero, no es lo mismo estar solo, sin haber amado, que después de amar, quedarse solo. Repito, no es lo mismo estar solo, sin haber amado, que después de amar, quedarse solo. No es lo mismo el tener un sueño irrealizable, que tener un sueño destrozado. El que espera, no es igual al olvidado. No es lo mismo presentir la luz, la primavera, que mirarlas irse de tu lado. Y aunque las dos parezcan una misma ausencia, en un mismo punto desolado. Un, ya se fue, no es igual a un, no ha llegado. No es lo mismo sufrir el ansia de un camino, que sufrir después de haberlo andado. Y aunque el norte siga siendo el mismo norte, no es lo mismo perderlo, que buscarlo. Aunque parezca, no es igual el desamparo. Repito, no es lo mismo ver la vida, si amanece, que mirar en el crepúsculo su paso. Y la luz que falta cuando el alba, no es la sombra que sobra en el ocaso. Repito, y la luz que falta cuando el alba, no es la sombra que sobra en el ocaso. No ganar, no es lo mismo que el fracaso. Rafael Amor, no es lo mismo. Del libro Sueños e Insomnios.